Hola, mi nombre es Sara Balfagón, yo soy de Cantavieja, de un pueblo muy pequeñito en la provincia de Teruel. Yo soy diplomada en ciencias empresariales y actualmente soy la directora del Hotel y Spa Balfagón. Bueno, Balfagón es mi apellido, es una empresa familiar que se ubica en el municipio donde resido, que es Cantavieja. El establecimiento tiene 43 años, ya lo fundó mi abuelo y ha sido mi padre quien lo ha gerenciado hasta el día de hoy. Es un establecimiento que ha apostado por el turismo en nuestra región, en una pequeña comarca, que se llama El Maestrado, dentro de la provincia de Teruel. Y en el restaurante siempre ha primado el producto local, el producto de kilómetro cero, el consumir productos de comercios locales, de productores locales. Hemos hecho durante años, hemos asistido a jornadas gastronómicas. Hace años se hacía a nivel provincial unas muestras gastronómicas, donde nos juntábamos muchos establecimientos y compartíamos un día de experiencias y demás. Y ahora a lo mejor de manera más individual, pero seguimos promocionando los productos y demás a través de menús de gustación, de temporada, por ejemplo. Nosotros cada 3-4 meses cambiamos el menú de gustación, utilizando los productos que la época te da. Por ejemplo, en invierno, pues haces un menú a base de trufa, donde el producto principal es la trufa. En otoño usas productos como las setas, usas productos como la calabaza, pues productos que son de temporada y que encima podemos recolectar en nuestra zona, bien sea en el monte, como es el caso de las setas, que son salvajes, o porque los huertos o otras te da la tierra. Bueno, en toda nuestra oferta culinaria se ofrecen los productos locales, como hemos dicho en nuestros menús de temporada. Luego hay otros productos estrella en nuestra región, como es el cordero, pues también son los ganaderos de nuestra zona los que nos suministran este producto. Y luego, cuando nosotros salimos fuera, lo que pretendemos es dar a conocer toda esa maravilla y todo ese producto que nosotros podemos conseguir y podemos cuidar y debemos potenciar, porque la verdad que el turismo en nuestra zona es un motor de desarrollo y es un motor económico muy importante. De hecho, por ejemplo, en el municipio donde está nuestro establecimiento, es Pueblo Bonito de España, ha ganado un premio del Best Touring Village también ahora hace poquito, entonces, pues son muchos factores y todos juntos tenemos que crear sinergias para eso, para que podamos seguir viviendo del turismo y sea un motor de desarrollo, luchar contra la despoblación, que es una cosa muy importante para que estos pueblos puedan seguir teniendo vida. Y nosotros, pues eso, como restaurante vamos a aportar nuestro granito de arena. Y yo personalmente, como gastroguía, pues lo que intentaré, pues será potenciar todos los productos, toda la materia prima, todo lo que pueda para poner en valor, pues, es mi establecimiento, mi región, mi provincia y todo lo bueno que tiene. Para otros gastroguías, lo principal que tienen que tener es valorar lo que les rodea, querer mucho su tierra, conocer bien los productos, porque, claro, si tú no conoces una cosa difícilmente, pues vas a poder venderla. Entonces, pues si tú la conoces bien y lo quieres y estás convencido de lo que haces, vas a ser seguramente un muy buen gastroguía, como pues pretendo serlo yo. Ahora mismo, pues yo desde mi propio establecimiento, el Hotel Espavo al Fagón, en Cantavieja, pues ya estamos intentando aportar eso. Pues está claro que queremos llenar nuestro restaurante, pero los comensales que vengan queremos que conozcan el producto y que la materia prima es de aquí y pues que amamos lo que tenemos y estamos muy orgullosos de ello. ¡Gracias!